Vamos al vitros, aquí a tomarnos el pelo y a chulearnos. Yo tengo una puta hernia por abinar, estoy jodido. No me responde la puta mierda. Para que estos chicos de puta me dejen la vida. Está para entregar un puto quirafuera de mierdas. Me juegue la puta espalda, que me creen en dos cabrones. Te jodas. Este es de los cojones, te endrigao. Me creen en dos canallas y me está jugando en puta espalda. Me creen en dos canallas, que me chulegan. Gracias por ver el video.